Gustavo, por favor, adelante. ¡Que lo que tú quieres! Dos gardenias para ti Cuando ya quiero decir Te quiero Me in my heart La anaconda a tueta ¡Qué, qué, qué, qué! La anaconda a tueta de la chile ¡Gracias! Voy aquí al barrio Bellavista, barrio Bellavista, ¿qué sucede? ¡Oh, Teatro Alcalá, muy buena obra! Paso por aquí, paso por allá. ¡Ah, aquí hay una discoteca! ¡Discoteca es limón, limón! ¡No hay discoteca! ¡Discoteca! ¿Cómo se da esta discoteca? ¡Limón! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Vamos comienzos. ¡Vaya! 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 Está buena la disco, está buena la disco, todo pasando. Estábamos viendo a ellos negros, estábamos viendo a las cosas todo esto y detrás venían unos. Está mejorado el ambiente. Está mejorado el ambiente, acá hay un hotel, no hay mucha mujer, no hay mucha mujer, hay muchos hombres y no hay nada de mujer, que eso que es lo que es usted. Por zango, por que manda aquello, voy al baño, voy al baño, voy al baño, estábamos en el urinario. Vamos, de repente hay una colilla de cigarros, voy a borrarlo. Con la fricción llegaban a rebotarla. Dejo limpiecito. Y ahí está, se pone así, qué sé yo. Y llega uno de los... Ah, ah, ah... Ah, ah... No, 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 no... Y de repente, ¿cómo que empieza a mirar para el lado? ¿Cómo que se empieza a desmayar así? Y de repente... Se le hizo agua el aguacate. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Mira, mira, dale agua. Hola. ¿Qué es el simpático? Oiga, ¿me puedes decir la hora? Sí, sí. Bueno, son las... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!